¡Parece de Eslovaquia! ¡Qué atrevido! ¡Mentira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Qué movimiento de hombros! ¡Una locura! ¡Una locura! ¡Y cuando llega la puya loca! ¡La puya loca! ¡No, no! ¡Lucía se queda! ¡Lucía se queda para la puya! ¡Yo fui José Mayo en la puya loca! Y yo, lógicamente, apelo a mi epicondilitis. ¡La epicondilitis! ¿Me impide bailar esta puya? ¡Lucía, represéntame, por favor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Y si yo parezco en lo vaquia! ¡La eslovaca y el...! No! ¡Ay que pecado! ¡No, pero los que saben llegan en este momento! ¡No! ¡En eslovaca hay una bailaría en la barraca! ¿No has visto? ¿Tú has visto? ¿En eslovaco? ¿Cómo baila en la puya, en eslovaco? Gracias Marcia Bueno, llega el Ballet Tierra Colombiana En este momento Porque seguimos de Carnaval de Barranquilla Y esta es una muestra del Carnaval de Barranquilla En Bogotá, con los mejores Ballet Tierra Colombiana Es la epicondilitis, no soy yo Es la epicondilitis Vamos muchachos Así me gusta Oye, pero qué lindo Carnaval de Barranquilla Y que vivan los Carnavales de Barranquilla Matesa Cascabel Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!